Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad vamos a pasear y a conocer cafeína es una experiencia de café muy bacana que nos vamos a disfrutar y que aquí se las vamos a dejar toda la información para que ustedes también se animen a pasear, a conocer y a vivir esta experiencia tan bacana cafeína es una casa cultural y está adecuada para vivir una experiencia muy bacana a partir de la captación del café es una experiencia que dura alrededor de dos horas y media es algo muy personalizado atienden grupos máximo de 8 de 8 personas más o menos un promedio de 25 o 20 mil pesos pues todo varía de acuerdo a la cantidad de las personas que vayan a asistir así que comencemos con esta aventura bueno les voy a presentar esta pareja de esposos de berracos de emprendedores que tienen esta experiencia de café para que nos expliquen un poquito en qué consiste y qué es lo que vamos a vivir acá en en cafeína hola mucho gusto bueno mi nombre es tierce marulanda barista por pasión mi nombre es lina maría torres y bienvenidos realmente nos toca mucho el corazón de que personas tan lindas como ustedes sean interesados en mostrar nuestra experiencia es una casa cultural en pedagogía del café nos hemos dado cuenta a través de desde el tiempo es que como colombianos como habitantes del eje cafetero nos falta conocer mucho más de la bebida de algo tan emblemático y de un patrimonio cultural que tenemos que hace parte del patrimonio cultural cafetero y lo que hacemos aquí en cafeína en casa cultural es promover todo es enseñarle a todas las generaciones tenemos desde los niños hasta los adultos hasta personas mayores adultos a enseñarles todo lo que tiene que ver con el café y obviamente a través de una pedagogía muy sencilla ser trabajamos damos la cultura enseñamos historia y a través de muchos ejercicios que hacemos con muchas cosas que hemos ido ideando que mi esposa ha creado pues nos permite como donde dar mucho el tema de la cultura cafetera bueno además en cafeína es el aprendizaje es muy lúdico muy de retroalimentación tú nos cuentas tu historia y nosotros te contamos la nuestra y así vamos aprendiendo conociendo el mundo del café y aprendiendo a amar mucho en nuestra tierra cafetera bienvenidos a nuestra casa cultural cafeína tenemos alguna propiedad muy característica en este ángulo del café que solamente lo tienen dos partes en el mundo y es que nos generamos por las las cordilleras y nuestro punto en la línea ecuatorial tenemos la propiedad de tener lluvia y sol durante todo el año lo cual genera este tipo de arco iris en las cerezas del café y por eso tenemos dos recolecciones en el año en el café mientras acá tenemos dos recolecciones en el sur y en el norte de colombia solamente tienen una debido a la parte climática por eso somos un sector altamente reconocido a nivel mundial y que la gente siente las ganas y el deseo de venir a poder estar experimentando la recolección en los cultivos ellos también aquí pues tienen como su caficultor que es el que les provee el café que es un café netamente artesanal y está tiene unas propiedades únicas que es que dejan secar el café, dejan secar la cereza, pero esto le aporta unos nutrientes y unas propiedades que la mayoría de los cafés normalmente no los aporta, entonces es chévere conocer este tipo de cosas y pues vamos a probar el café. Y para nosotros es muy importante resaltar a aquellos que son recolectores, o sea los que hacen posible que esto, pero además de esto es que están dándole un impulso a madres cabezas de familia, ¿qué quiso el caficultor? El caficultor quiso tomar estas mujeres para que ellas tuvieran sumo cuidado en la recolección, sabemos que la recolección la hacen los hombres, pero él tiene un sistema de que lo hacen en las mujeres, las mujeres pueden manejar su tiempo y obviamente además de eso, pues permite que tenga un café de alta calidad. Queremos que ustedes hoy acá en la experiencia cafeína, pues entonces hagan un tipo de molienda manual. ¡Gracias! 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 A través de la dinámica que hacemos en cafeína también vemos un poquito acerca de lo que es el algor del catador, ¿cierto? Esos catadores se forman a través de talleres sensoriales también, con mucho estudio para alcanzar un grado que se llaman los cool writers o catadores, ¿no es cierto? En casa cafeína manejamos algo muy parecido a lo que ellos en su algor de catadores manejan como la nariz del café, entonces hoy queremos que ustedes a través de la experiencia sensorial que ya hemos ido viendo los sentidos, nos falta algo que es el olfato y ustedes ya ahorita percibieron un poquito las fragancias que tiene el café en seco y que sabemos que la diferencia de la fragancia y el aroma es fragancia en seco y aroma cuando ya tiene contacto con el agua. Entonces vamos a ver qué tan buenos están ustedes para la parte sensorial olfativa. Entonces tú nos vas a decir a qué te huelen. A mí me duele a dulce, como a estilo caramelo. Como algo así, todo chocolatoso, así todo rico. Esta vez a adivinarme, es caramelo. Le pegamos a la nariz del café. Vamos a ver qué tan buenos están. Yo sé que esta no la van a adivinar, se van a acorchar y por eso los vamos a... La van a sentir, pero se van a quedar calladitos. Y a la cuenta de tres, los dos dicen lo que... ¿Listo? A la cuenta de tres. Anís. Uno, dos. A la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Anís. Guaro. Eso es... Eso es... Sí, parece eso. Para mí el anís. Es anís, pero muchachos, aquí les queremos recordar que nuestra memoria sensorial es la que nos lleva a saber qué estamos sintiendo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, tu memoria sensorial es guaro. Entonces, aquí les voy a presentar este método que es muy importante para, digamos, para los baristas. Se llama método... ¿Qué es? Trae, digamos, estos dos elementos en madera. Ahora, pues, este elemento o este método es un cristal que se llama borosilicato. Puede transmitir la energía o el calor de la mejor manera, ¿sí? Y tenemos unas células, un filtro. Aquí lo que vamos a hacer es preparar nuestro método, ¿cierto? Otra característica que tenemos en Casa Cafeína es que el barista sale aquí en la Casa Cafeína de la barra y se sienta contigo en la mesa y comparte una deliciosa traza de café. ¡Uf! ¡Qué experiencia tan chimba! Perdónate por tomar café mal, pero no lo hagas otra vez. De verdad, se siente la diferencia. Esto es espectacular. ¡Aünné! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta pulserita vale $10.000 y estos topitos en forma de granito de café valen $8.000. Entonces realmente tampoco ni siquiera es tan costoso. Estamos ayudando a los artesanos colombianos. Bueno muchachos, de verdad que esto fue una experiencia muy bacana. Yo quedé maravillado. Voy a volver a hacer el proceso de los filtrados, la de tostión. Vengan a aprender de café. De verdad, a mí esto me encantó. Realmente es una experiencia muy familiar, muy enriquecedora, súper lúdica. Nos las gozamos, hicimos actividades dinámicas. Y creanlo que inclusive pueden venir varias veces y no van a vivir la misma experiencia. Por ejemplo, ahorita nosotros tuvimos la experiencia de captación, pero nos explicaban que podemos venir a ver los procesos de filtrado, podemos venir a ver los procesos de tocción. Entonces realmente son experiencias muy chéveres y muy personalizadas. Unas vivencias muy, 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 muy chéveres, muy enriquecedoras. Y que aprende uno muchísimas cosas, inclusive los componentes del café y los beneficios que tienen para la salud. Entonces, recomendadísimo totalmente. De verdad muchachos, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan maravillosa con nosotros. Súper contentos de haberlos tenido hoy en Casa Cultural Cafeína. A nuestros youtubers de Pasear y Conocer, súper agradecidos por haber tenido en referencia a nuestro sitio turístico. Esperamos tenerlos a ustedes también aquí en nuestra Casa Cultural. Síganos a través de nuestra página de Instagram, arroba cafeína guión bajo e. Podemos tener experiencias personalizadas como lo dicen ellos y como las que han vivido hoy. Y a través de nuestros teléfonos, 315-752-6130 y 312-470-7939. Esta es su casa, vuelvan cuando quieran. Las experiencias van a ser diferentes y están cordialmente invitados. De verdad que por acá esperamos a todas las personas que quieran venir. Hoy también no excluimos a los niños, antes los incluimos, por favor. La pedagogía es para los niños, para que los traigan también. Aquí tenemos un anfitrión muy bueno, él los puede atender sin ningún problema. La idea es que ellos también puedan promover la cultura cafetera. Es aprovechar este espacio para que todos aprendamos de algo que realmente nos hace colombianos ante el mundo, el café. Bueno muchachos, les vamos a dejar para que se suscriban a nuestro canal. También para que sigan viendo más videos. Recuerden que el mundo está lleno de lugares maravillosos, hermosos y muy bonitos. Y también lleno de experiencias únicas. Así que la invitación es a que se animen a pasear y conocer.